Hola amigos de youtube, soy Yusecito y pues bueno ahora les traigo un nuevo video, esta vez los quiero invitar a mi segundo canal de youtube, ya que aquí es donde estoy posteando todos los videos, procuro subir videos diario y pues ya en este canal ya no subiré o bueno no tengo pensado subir por el momento videos y pues este canal es mucho mas activo que este en el que estamos y pues los quiero invitar a que se suscriban mejor a este canal, aquí tengo mas contenido, como pueden ver aquí tengo mis videos sobre minecraft pocket edition y sobre android y series de juegos, reviews, tutoriales, etc. como pueden ver tengo mucho mas contenido, bueno no mucho mas sino que subo contenido mucho mas seguido y casi diario que en este canal no, como pueden ver aquí tengo algunos videos y pues si también lo tengo un poco mas ordenado, como pueden ver acá arriba tengo mi banner de aquí, he estado pensando en cambiarlo, aun no esta al 100% se podría decir, como pueden ver aquí esta mi lista de videos, igual los tengo los tengo mas organizados, tengo la sección que es de videos de android, sobre reviews de aplicaciones, tutoriales, descargas de juegos, etc. y aquí de minecraft pocket edition que igual son texture packs, mods, descargas, etc. y pues aquí igual de otra sección de minecraft, que pues este canal lo hice especial para subir cosas de minecraft ya por eso se llama mymodecrafting el canal, ya que esta hecho para subir cosas sobre minecraft y pues aquí en la sección de minecraft también tenemos tutoriales, como hacer portales y pues todo eso ¿no? y pues si como les digo, los invito a que pasen, a que se suscriban mas bien a este a este otro canal que tengo, que pues por el momento os dejare el de yusecito uno a un lado se podría decir ya que le dedicaré mas tiempo a este ¿no? como pueden ver aquí en acerca, acerca de, tengo unos links links que es de mi blog, como pueden ver aquí le damos y nos manda directo al blog y pues también el de mi foro le damos y nos manda al foro que pues ahorita ya, ya he estado un poco mas activo en, en este, en estos aspectos de, de los foros y del blog he estado un poco mas activo, subiendo juegos nuevos y todo eso y pues también los invito a que descarguen esta nueva app que, que he creado en un foro que, que es una app para sus dispositivos android que les servira mucho para, para que vean todo lo que voy haciendo ¿no? eso, lo haré en otro video de, sobre un review sobre, esta app que, que he hecho y pues creo que esto es todo los invito como les, les decía nuevamente a que se suscriben a, a mi canal ya que, en este, estoy mucho mas activo ¿no? y pues nada amigos esto es todo los espero que, que vengan que se suscriban y pues nada amigos adiós